Corre Bueno, creo que ya lo perdimos No lo puedo creer, ha desaparecido de nuevo ¿Pero qué vamos a hacer Nico? Siento decirte esto, pero la única manera es peleando contra él ¿Acaso estás loco? Él es inmortal, nos matará fácilmente, con tan solo mirándolo Pero, tenemos que pensar en algo, o si no moriremos Hay que idear un plan para combatirlo Bueno, ¿ya te aprendiste el plan? Sí Nico, ya está todo listo Bueno, entonces ve a esconderte Ok, como tú digas Bueno, ahora me iré a esconder yo Oye Slender Ahora Ten cuidado Nico Yo me iré a esconder Escúchame Ya no te tengo miedo Te derrocaré A mí no me hacen efectos tus poderes Soy más poderoso de lo que imaginas Espada de iluminación, ahora Por todo lo que hiciste Por los niños que mataste Te mataré maldito Slender Toma esto Esto se acabó Lo he derrotado al fin ¿Pero Nico? ¿Cómo lo lograste? No lo sé Ja 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 XT ¿Oye? ¿Por qué mejor no volvemos a la casa? Ok, mejor vamos Porque este lugar me está empezando a dar miedo Bueno, vamos Bueno Nico Ya que todo esto terminó Solo falta que Jack the Killer nos ataque Oye Rodrigo ¿Tú apagaste la luz? No ¿Por qué dices eso? Rodrigo Pégale Eso es lo que estoy haciendo Pero no a mí Disculpa Nico Ahora sí Recuerda Si te ha gustado este video Dale me gusta No olvides comentar Y si quieres más videos como este Suscríbete Nos vemos en la próxima Chao Chau ¡Gracias por ver!